Vamos, vamos primo Que bacansísimo, toque como lodo Que belleza, gente, esta pista Organización, gente Cuidado, te voy a ir por abajo Vamos Vamos XT, salten Esta tierra colorada Suelta el freno delantero Suelta el freno delantero, suéltalo, suéltalo Suéltalo, primo Que asustada, tío, no te estrellaste Oye, gente, casi un accidente Yo te dije, te diste con el cemento Yo te dije, yo me di ¿Qué será por aquí? No, vamos aquí por el eco Gente